Ese es el tema que está maduro, está pegado en la discoteca y quiero que toda la audiencia de Reguerazo de las 5 se vacile esto que es Familia de Platino Flow, dale pa' allá entonces Así que preséntalo con un swing gringo, viene, dice Ahí esto es Familia de Platino, escúchelo, vacíleselo Ajá, 94.9, Kiss 95, así Reguerazo, DJ Flow Equipo extremo, haciendo de las calles clásicos Negros, estáticos, profesionales pa' mi público Mafioso, con el control de los micrófonos Con mi flow, enciende el show A las mujeres pongo el son Con el tumbao que tiene un don Rimas de alcohol para mi público de ron Dimos rico este, salvajes negros como el viejo este Digan presente, mis negros tengo un paso al frente Es clarifuerte, me atengo la negras caliente Díganme ustedes si se siente o no se siente este ritmo Me comprendes o no me entiendes, me da lo mismo Ahora el negro es rico y representa con un nuevo estilo Y los morenos de Platino Me equipo invicto en cada conflicto Rompiendo el disco, con mis rimas de Platino Soy lo que te digo, ten cuidado conmigo Platinum fan latino, me respalda en lo que digo En las calles donde vivo no se vive tranquilo No, no se vive tranquilo Platinum fan haciendo de la calle clásicos, fantásticos Como Zampos en tu radio Platinum fan haciendo de la calle clásicos, fantásticos Como Zampos en tu radio Espera, Justiniano enseña, explica Tabaco y tron Platinum fan es la combinación No está en la producción, no puedes joder ¿Lo ves? Solo escribo hits cuando estoy estres God bless a mi coro, la familia Todavía tengo mi resguardo Todavía sigo con mujeres tripeando Y tengo el mando ¿Te está gustando? Yeah, dura, dura ¿Te gusta lo que está pasando? Dura, dura Para, dime quién tiene la Platinum fama No sabes nada Y mis canciones se que te agrada Dominicano sin mi plat no encarga Amaneciendo de parranda ¿A quién se compara? Yo tengo el M.I.P. Yo tengo el flow, tengo el B También tengo la lana Negocios y panas Fiesta Yeah, mamá Ven con tu papa Mamá Juana Whisky Con el negro Ricky Sosei G Para el álbum clásico Fantásticos Oh, no El equipo extremo Mami, mami Lo hizo de nuevo Platinum fan, hura De niñe, esta dura Yeah, bitch, that's right Toad smoke like that Get money like that All my brothers hit this All my niggas hit that Entre reales negros se conoce mi estilo El más escuchado, movido, vendido Pedido, mujeres hacen fila para ver a De Niro Platinum silo We my fan platino Es como el sexto sentido Es oír lo que digo Letras de invierno Usa mi copa al frío Tres días en la calle Yo de fiesta seguido Me saque en el B Yo le pongo el ritmo Camino con vino Ultra fino es mi equipo Es de primera mi equipo Te aseguro mi triunfo Una dosis de lo mío Es lo que ahora te inyecto Perfecto, trabaja Consigue plata pa' mi ganga No quiero rebajas, cosas caras No me importa como lo hagas De Bahamas, Alabama Con chicas de caravana Los sueños de fama Y deseos de cama Cumbara, cumbara Pa' las ramas y trumberas El tipo manos de seda Con las huellas de piedra Está de vuelta el de seda ¿Algún problema? Cerveza y moneda Siempre están en mi agenda Deudas y problemas Siempre están en tu mesa Mi foto en la prensa Refleja venta Manos arriba Todo aquel que representa Platinum fan Haciendo de la calle Clásicos Fantásticos Bueno, ya lo tuvieron